La información que nos han suministrado es que colapsó la línea de 765.000 kilovoltios y por esto es que prácticamente hay un apagón general en todo nuestro país. Me gustaría que repitiera eso, diputada, porque usted estaría dando alguna información de alguna manera más certera que todavía ni siquiera representantes del régimen han dado a través de sus redes sociales. Exactamente según lo que usted puede manejar, ¿qué estaría ocurriendo exactamente? Sí, que hubo un colapso, una falla de la línea 765.000 kilovoltios del Sistema Eléctrico Nacional del SEMI y precisamente por eso es que se encuentra prácticamente todo el país sin sistema eléctrico. Esta información nos la suministró el presidente de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos, el ingeniero Winston Cava en momentos de precisión de comunicación, porque realmente no hemos tenido mayor comunicación con el resto del país. Sabemos porque lanzamos Twitter, nos dio, gracias a Dios, momentos para lanzar Twitter, solicitándole a toda Venezuela que nos reportara la situación con el hashtag sin luz para que nos informen desde las cuentas Twitter cómo está el sistema eléctrico en sus ciudades, en sus sectores y por supuesto que nos informen en la localidad donde se encuentra cada persona.